saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les muestro las primeras imágenes oficiales del nuevo software c34 bueno como ustedes saben el software c34 es el nuevo modelo del del equipo suizo y como todos sabemos tal cual indica las imágenes este color azul y amarillo los colores de la bandera sueca porque como sabemos el sueco marcus ericsson va a estar en este equipo así que les voy a mostrar las imágenes y espero que les guste ahí está por ejemplo la vista frontal esta es la vista lateral aquí otra vista lateral y por supuesto otra vista frontal más bueno como ustedes saben los pilotos oficiales que van a manejar este auto serán el debutante de este año que es felipe nacer y el y el sueco marcus ericsson y como sabemos la marca la marca sauber ha firmado un convenio patrocinio o sea un acuerdo patrocinio con con una empresa que ecológica que no tengo ni idea cómo se llama pero si alguien me la si alguien fuera tan amable de decirme cuál era la empresa con la que firmó el acuerdo patrocinio la marca sauber que es de ecología se lo agradecería bastante bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir adiós camifuera y 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